Desde el día martes que venimos haciendo un relevamiento, cuando empezó fuerte la tormenta, junto con directivos, delegados, supervisores de las escuelas, y el panorama con el que nos íbamos a encontrar, lamentablemente, es desastroso, ¿no? La fragilidad de infraestructura escolar por la que atraviesa el distrito, nuevamente ha dejado, el temporal lo ha dejado al desnudo. Teníamos entre 45 y 50 escuelas con grave problema de infraestructura, voladura de techo, voladura de etapa de tanques, anegamientos en los barrios, árboles caídos en la entrada de las escuelas, paredes electrificadas, paredes en panorama dantesco, podríamos decir. Así que, bueno, nosotros sacamos un comunicado diciendo tanto al municipio, al Intendente Arroyo, como autoridad política de la ciudad, la necesidad, y Consejo Escolar también, la necesidad de que hoy a la mañana no hubiera clases para que se hiciera un relevamiento real, in situ, de la situación de las escuelas. ¿Cree que se podría haber evitado, prevenido esto, o ante la gravedad de la dimensión de lo que fue el temporal, estaba más allá de las obras que se podrían haber hecho? No, no, es evidente que esto deja al desnudo la falta de presupuesto propio para la infraestructura, la inacción tanto del Consejo Escolar como del municipio en cuanto a lo que es el Fondo de Financiamiento Educativo, 60 millones de pesos que tenía que ser destinado a, por lo menos, a morigerar los efectos de cualquier tormenta, cualquier situación climática, dejan al desnudo esta inacción. Y nosotros vamos a seguir como sujeba adelante en la lucha, está por los 60 millones que está llegando al municipio para infraestructura.